No me ha servido nada mirar el mapa porque no viene información... Joder, otra vez el ruido, tío, no me lo es esto, cabrón, cabrón. Un poste... Joder... Tú, como me salgan bichos ahora, me cago en la puta, eh. Me cago en la puta, danger, dice ahí. No nos ha jodido que danger. Joder, me cago. ¿Qué pasa si entro aquí? ¡Uy! Cabrón, no me cambies la cámara tan rápido, joder. Tan brusco. Tan brusco. Hostia puta, tú. Probablemente lo menos inteligente de todo esto es que lo estoy grabando de madrugada y con las luces apagadas. Si esto lo estuviera grabando a la una de la tarde, con el solaco en la cara, pues ahora mismo estaría despollado. Pero no es el caso, no es el caso. ¿Hay jeroglíficos en las paredes? Ah no, son arañazos. Bueno, pues nada, pues sigamos pa'lante. No, 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 no. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? Hostia, esto se oyen unas cosas rarísimas. Este juego de la ambientación también está en el sonido, claro. No solo la ambientación visual, sino también el sonido. Se escuchan muchas cosas macabras a veces. El corre caminos. El primer juego también está bastante bien. Y el tercero también. Pero... Yo al que más he jugado es al segundo. Lo jugué en la Playstation 2. Y... No jugué apenas mucho tampoco. La verdad. ¿Por aquí a dónde cojones se va? Joder... 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 Bueno, igual este juego para hacer un... ¡Uy! Coño, si van pelotas. Se le ven los muslitos del culete. Vale... No... No sé si debería de ir yo por ahí, eh. Como si por esta calle parece más... Más segura. Al menos no tiene manchas de sangre por los suelos. Vale, pues... Me parece que... Que hay que... Tocar ahí. Hay que tocar madera ahí. Joder... Ya se me olvidó lo que estaba diciendo. Esa sombra me preocupa, dice. Preocupamos a mí, cabrón. Que... Joder... Encima se me olvidó lo que estaba diciendo. Nadie importa. Ah, sí. El gameplay que... Que grabar este juego igual es un coñazo porque... Como estáis viendo... Hay un huevo de paseo. Y de recorrer calles. Y calles. Y que el tío sigue corriendo. Y que sigue corriendo, macho. Y ahora me va a salir un bichaco. Y me voy a cagar en la puta. Uy... Me meto aquí. Me meto aquí. Joder... Joder... Ah, sí. De esta parte ya me acuerdo. De esta parte ya me acuerdo. Y no... No me gustaba mucho. No me puedo poner un punto de guardado o algo. No sé. El famoso ruido de... De radio. Que también es una identidad de la saga. El sonido de las interferencias. Cuando se escuchan interferencias... En este juego... Es que hay algo raro cerca. Y las interferencias vienen... De esta radio de aquí. Que voy a coger. Y el bicho está detrás. Me cago en la puta. Y el bicho está detrás. Y el bicho está detrás. No, no, tú. Quédate. No te levantes. 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 No, 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 no. Coño. Cómo, cómo, cómo. Qué mala pinta. Espera, espera, espera. Uy, uy, uy. Vamos a ver los controles. Vamos a ver los controles. A ver. Hostias, tú qué mal rollo me entra en el cuerpo de repente. A ver. Modo búsqueda es la S. Vale. La P es evitar. ¿Evitar qué? Usar salud es la H. Marcar objetivo es la F. Vale. La F. La F. Vamos para allá, chicos. Vamos para allá. No vamos para allá. Laumental porqueелas. Ni quedas. No, no es tuyo. A layouts o no, no, no. ¿Es allá? Yo no me pienso guardar el arma. A ver el modo búsqueda. ¿Qué cojones hace? Ah, vale. ¿Muerto? ¿Habrá sido aquella criatura? ¿Qué está pasando en esta ciudad? No lo sé, hijo, no sé. Pero el detalle de las marcas de sangre en el suelo, de las pisadas, mola. ¿Esto está rompido? James, el tío se llama James. Joder, se les ha colado ahí. ¿Es en inglés? Vaya tenor. Sí, hijo, sí. Podría serlo. No te voy a decir que no. Y que el tío sigue manchando el suelo. Pues bueno, chicos, a partir de ahora... se pone la cosa seria, ¿eh? A partir de ahora... en cuanto llegues interferencias... es que la cosa pinta feo. Y encima estos bichos... si no los matas... empiezan a corretear por toda la ciudad. Como deslizándose. Como muy macab... muy goroteco... muy, 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 muy... qué asco da todo. Una bebida isotónica. ¡Catorade! ¿Pero qué es esto? ¿Esto es para guardar? Uy, otra bebida isotónica. La coño, guarda. ¡Hostia, tú! No me voy a acostumbrar nunca al resplandones. Bueno... Aparcamiento. No sé por qué cojones se guarda con las... las cosas esas rojas. Pero bueno. No parece que aquí haya que hacer nada. No. Esto era sólo para guardar. Y vamos para allá. Ay... Madre mía. Uy... 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 Es... Ya no... No... No me... Me tranquiliza esto. Ostias... Se ha petado la carretera. ¡Oh! Qué buena puta que quieres atacar con... Joder, macho. Qué ridículo ha sido eso. Me pegó un buen susto, eh. Esto no... Esto no es cosa de risa. Me pegó un buen susto, tío. Bueno... Bueno... ¿A dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? No, 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 no. 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 ¿Ves? Ves. ¿Qué cojo que no? Ven aquí, cabrón. Ven aquí. Pero ¿por qué te hace tan raro de repente? ¿Algo? ¡Ay! ¡Coño! Bueno... ¿Dónde se veía la salud ahí? Ah, vale. Pues... Podría explicar a qué se debe que haya monstruos en Silent Hill. Bueno, no lo sé tampoco al 100%. Tengo unas... unas ideas así un poco esbozadas. Pero probablemente sería spoiler, así que... Mejor me voy a callar. Me cago en la puta. Ya empezamos. ¡Cambia la cámara, coño! ¡Cambia la puta cámara! ¡Joder! El combate es ortopédico de cojones, macho. Pero bueno... Como ya he dicho antes... lo importante de este juego no es el control. Así que no sería justo que lo criticáramos por eso. ¿No creéis? ¿Dónde cojones tengo que ir? Quizá me lo marcan el mapa. A ver... ¿Aquí? ¿Dentro? A lo mejor... Joder... Se va a liar otra vez. Se va a liar otra vez. Mira... Mejor... Mejor vamos a echar patas. ¿Eh? Parece que es lo más... razonable. Porque como tengo que luchar contra todos estos payasos... No vamos a acabar en la vida, macho. ¡Joder! ¡Cuántos son la hostia! ¡Cuántos son! ¿Habrá que ir aquí? ¡Oh! Un avión de isotónica. ¡Uy! ¡Esa luz estoy mal, eh! Voy a... Voy a usar un botiquín. M. ¡Coño! ¡No! ¡La H! ¡La H! ¡La H! ¡H! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Happy Burger! ¡Vamos aquí! ¡Coño! ¿Dónde cojones hay que ir? A esta también mola un huevo. En... En... En el juego... El personaje va marcando en tiempo real en el mapa... Las calles cortadas y los edificios a los que ha visitado y todo eso. Eso nos ayudará... A progresar en el juego. Vale, tengo que ir al parque. Así que vamos por aquí. ¡Jo! Y me está siguiendo el bicho. Me está siguiendo el bicho. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Más adelante creo que tendremos más armas. Pero no... No os esperéis que esto es un shooter ni nada de eso, eh. Aquí la mu... En caso de que haya armas de fuego... Como una pistola o algo así... La munición es escasísima. De hecho... Se recomienda... Evitar el combate cuanto... Cuanto más mejor. A menos que sea necesario... Mejor no combatir... Tú, tú, tú... A los demás... ¡Qué borrón! A los demás... ¡Ven aquí! Bueno... Mejor... Mejor no... A ver... Joder... Calle cortada... Cago en una puta coño... Muy bien haberme avisado antes, ¿no? ¡Coño! ¡No, no, no! Joder... Ya empezamos... Ya empezamos, macho... Tomar por... No te levantes, hombre... No te levantes... No te levantes... Ahí está... Bueno... Ya voy cogiéndole... Voy cogiéndole el truco al control... Que no se diga... Vamos... Joder... Tú imagínate... La primera vez que juegas a este juego, tú... Sin saber nada del juego... Tú imagínate... Que no sabes nada de este juego... Y te dicen... Y te dicen... ¡Juégalo! Y te encuentras estas cosas... Pues te cagas vivo, macho... Te encuentras estas mierdas... Y tu cara... Es cara de... WTF? ¿Qué cojones? Pero luego te encuentras... Con un juegazo... Así que se lo perdonas... Bueno, se lo perdonas... Quiero decir... Que no tienes en cuenta... Las claridades del juego, ¿no? Dejas que te envuelva la... Me cago en la puta, macho... No, 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 no... No, 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 no... Ay, déjame tranquilo, eh... Joder... Hay algo escrito... Me cago en la puta... Hay algo escrito ahí, coño... Hay algo escrito... The door... They will... Opening into nightmares... Hostias... Hostias... Tú... Qué madre deaco... Está cerrado... Joder... Vale... Pues ya me dirás... ¿De dónde cojones quieres que vaya ya ahora, coño? Puta niebla de los cojones... Vale, pues... Joder... Hombre, lo que podría hacer también... Es acelerar... En el vídeo... Acelerar estas partes... En las que el personaje... Recorre la... El pueblo, ¿no? No sé... Es que esto... Esto va a ser... Esto va a ser muy lento... El personaje caminando por el puto pueblo... Veinte minutos... Joder... Ah... Venga, va... Aquí está... Vale... Ahora... Joder... Encima es donde había estado antes... Mancha... Estaba yendo bien... Sí, sí, sí... Sí, sí, sí... Pero no... Yo me voy... Me voy... Creo... Tiene que ser por aquí... Ustedes se podrán... Oh... Se puede entrar... Perfecto... Y se puede guardar... Sí... Vamos a buscar... Y no te... No te sueles a far... Esperaré... Bar Nilis... Vale... Me han marcado ahora en el mapa... El... El... El Bar Nilis... Que es donde tengo que ir... Cosa que preferiría evitar... La verdad... La verdad... Yo... имерos hidden... Y... El Bar clearer... Ya... O... Yo... No...